La obra de Fidel Castro Ruz, guerrillero del tiempo, es un aporte seccional por su trascendencia y significado para avanzar en el camino de las necesarias transformaciones a favor de las cuales se han pronunciado nuestros pueblos y que tienen como meta final la unidad de Latinoamérica y Caribe. ¿Se imaginan ustedes lo que significa haber hecho política frente a un adversario como nuestro vecino norteño durante más de 50 años y no haber fracasado? ¿Se imaginan la cantidad de ocasiones, la cantidad de provocaciones, la cantidad de acciones que se cometieron, incluidos los más de 600 intentos de asesinato contra el propio Fidel y contra otros dirigentes de la revolución? ¿Se imaginan lo difícil que para nosotros significa entonces un pequeño país bloqueado y rodeado, asediado, sin grandes recursos naturales, salvo su gente, frente a ese gigante empeñado en destruirlo? Está llamado a jugar un gran papel en el enriquecimiento del pensamiento revolucionario y de la cultura revolucionaria latinoamericana y mundial. Es decir, no es un libro que va a ser solo registro, es un libro que va a ser acción y que va a ser arma para abrir camino al futuro. Tuvimos la posibilidad los argentinos de escuchar a Fidel Castro en las escalinatas de la facultad de Derecho, que ha pasado ya mucho tiempo, de aquella situación, de aquel día maravilloso, que nunca lo hubiéramos tenido si no hubiera aparecido este milagro, este fenómeno político del kirchnerismo en la Argentina. Y yo recuerdo aquel discurso cuando Fidel decía que los argentinos quizás no necesitábamos una revolución en los términos literales de las revoluciones o copiando el modelo cubano. Porque era un país rico que solamente tenía que hacer algunas cosas bien y eso me hacía acordar a la consigna de campaña de Néstor en el 2003, un país en serio. Desde el año 1948, Fidel Castro abrazó la causa de la soberanía de las Islas Malvinas y la llevó a un congreso estudiantil latinoamericano que no pudo efectuarse en la Bogotá de ese año, del año 48, por el asesinato de Eliezer Gaitán y la ocurrencia del llamado, conocido, Bogotazo. Pero la causa de las Malvinas, él la tenía incorporada y con una enorme claridad de que había que reivindicar ese reclamo soberano de las Malvinas definitivamente. O sea, que a sus 20 años ya él era un convencido de esas causas justas de nuestro pueblo y que reflejan de una forma muy convincente esa enorme comunión de principios, de intereses que animan, que existen en nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. Gracias. 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 Gracias.